Cuéntame Buena muralla de aquel arenal Dime si hay un estrecho En los barcos maltrechos por el Vendaval No me digas que no Pillas el horizonte Boala Yo leí tu nombre en un caratel Y aquí estoy con la necesidad De sobrevivir De seguir en pie Tiraré, tiraré Un collar Sobre aquel tablero de ajedrez Y por cabal adivinarás Si te sobra amor Si te falta fe El ley, el ley, el ley, el ley Cuéntame ¿Qué hay detrás del estrecho Y los barcos maltrechos por el Vendaval? Dime si hay un país Un matiz de raíz con una capital Dime si allí no cantan canciones lejanas Cuéntame ¿Qué hay detrás del país? El matiz de raíz con una capital Dime si hay una cima Si hay una colina Si hay una colina, si hay un arrafal No preguntes por quién Redoblan las campanas Oh, alá Yo leí tu nombre en un cartero Y aquí estoy con la necesidad De sobrevivir De seguir en pie Tiraré, tiraré Un collar Sobre aquel tablero de ajedrez Y por cabal Y por cabal adivinarás Si te sobra amor Si te falta fe El ley, el ley, el ley, el ley O alá Yo leí tu nombre en un cartel Y aquí estoy con la necesidad De sobrevivir De seguir en pie Tiraré, tiraré Tiraré, tiraré Un collar Sobre aquel tablero de ajedrez Y por cabal adivinarás Si te sobra amor Si te falta fe Y aquírollingé Yo weaponé Sincronación Sincronación Sincronización La naturaleza Sincronestructura Sincronización